Mi nombre es Rebeca González Villegas, soy docente del Tecnológico del Valle de Morelia y soy parte de la Región Oriente, nacida aquí en Irimo, Michoacán. Maestra, ¿qué le parece esta celebración que está haciendo la Secretaría de Agricultura para conmemorar el Día Nacional del Maíz? Pues es muy importante debido a que hay muchas cosas que se hacen en el campo, cosas que, como lo decíamos, por tradición llevan años y más años y es darle difusión a lo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Usted, bueno, pues académica, pero también le escuchamos en su ponencia hablar sobre las agroprácticas que se están ahora desarrollando hacia una agricultura más sustentable. Más bien se les está tomando mayor importancia porque son prácticas que se han hecho toda la vida, como lo mencioné igual en la ponencia, son prácticas que la región de donde yo pertenezco, de donde yo nací, las ha hecho toda la vida, las sigue haciendo, no utilizan químicos, tratan de hacerlo todo sustentable, todo amigable con el medio ambiente y que para poder consumir algo más sano, más limpio. ¿Qué le diría hoy a los productores, a los campesinos en este día? Pues que sigan consumiendo productos limpios, que lleven su agroecología más adelante y trabajando poco a poco para mejorar los rendimientos. La otra, pues seguir, continuar con la selección de lo que es los granos, pero desde lo que es estando en pie, la mazorca, la milpa o lo que es la caña y eso va a ayudar a tener una mejor calidad en nuestra siguiente producción. ¿Cómo está contribuyendo el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia en esa estrategia hacia la sustentabilidad agroecológica? Pues nosotros lo hacemos dentro de las materias que impartimos en la institución, más aparte dándoles capacitaciones, llevándoles cursos, vinculándolos a ellos con lo que es el sector que tenemos fuera y que los muchachos conozcan, algunos de los que no saben qué es lo que se hace y que el sistema milpa, pues es bueno. De hecho hay áreas donde lo que es la región purépecha, ellos lo tienen el maíz negro, lo que se mencionaba también, lo tienen para exportación, es un maíz orgánico, entonces pues que se puede, a lo mejor no se tienen muchos rendimientos, pero sí se puede tener un valor más fuerte o que le convenga al productor debido a que se vende como orgánico, no tiene ningún plaguicida ni nada y la alimentación pues es segura, no hay residuos de químicos. Pues que estamos en el TEC del Valle de Morelia para lo que se les ofrezca, manejamos diversidad de cultivos, manejamos diversidad, hay profesores con algunas otras formaciones y pues trabajar siempre en equipo, lo que se les ofrezca, pues ahí estamos. ¡Gracias!